Música Prevé la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes una reactivación por etapas, iniciando en el ámbito local conforme a la nueva normalidad ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, así lo manifestó la presidenta de esta Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Tabasco, Carla Campos González. Precisó que todo será conforme sea la apertura de espacios seguido de la parte nacional e internacional, sumando a que se capacitan para vender el producto y ofrecer al mismo tiempo seguridad a los clientes, con base a los protocolos sanitarios. Ya cuando estén abiertos, la gente va a empezar la primera etapa, la vamos a llamar que es local, la siguiente etapa que nosotros creemos que se va a reactivar va a ser entre octubre, noviembre y diciembre, que es la gente nacional. Ya la gente nacional, por eso ahorita estamos fuertes en campañas, en capacitaciones, aquí la Secretaría de Turismo está capacitando a nivel nacional a agentes de viajes, a operadoras turísticas para que puedan vender el producto cuando ya termine todo esto. Entonces, y a nivel internacional, se cree, no lo digo yo, lo dicen los expertos, que el próximo año, mediados del próximo año, quizás empiece a salir la gente a nivel internacional. Cada país, cada estado, cada lugar está haciendo sus protocolos, su forma, de cómo jalar y cómo prevenir y que la gente se sienta segura a cualquier lugar que vaya. Estamos preparados, igual Tabasco se está preparando. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT.